Nuestra prioridad es movilidad y bajar contaminación. ¿Cuáles son los proyectos con los que estamos negociando con la Federación? Los proyectos tienen que ver con el tema de movilidad. Continuar la ecovía de Lincoln García, iniciar una nueva ecovía en la última estación de Guadalupe hasta Juárez. Ahí alrededor son entre los dos casi 600 millones de pesos. El proyecto de movilidad en la segunda etapa de lo que fue aprobado en el Fondo Metropolitano, la segunda etapa del proyecto del Cintrán, o sea, del crecimiento del Cintrán, que son alrededor de 600 millones de pesos. Los estudios para el Tren Ligero, que son 200 millones de pesos. Los proyectos que tienen que ver con el término de la pobreza extrema de Nuevo León, que son el sur y norte del Estado, con proyectos de agroparques y tecnoparques, caprinos y agrícolas. La, obviamente va y deberá ir en el proyecto del presupuesto, la segunda parte del proyecto de la Presta Libertad. En total serían alrededor de 5 mil millones de pesos en concepto total, más las prioridades que tiene la Federación en Nuevo León, que es decir, los programas sociales, los proyectos que tiene en cierta medida el gobierno federal respecto a algunas acciones que se harán en sus propias secretarías. Entonces aquí su idea es que vayamos empatando eso. Gracias. 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 Gracias.